hola quiero poner un filtro bonito porque la cara que llevo es digna de estudio no me gusta ninguno qué es esto bueno voy a jugar a los sims porque me he descargado no una no una sino dos expansiones porque hay rebajas esto no es publicidad no me pagan ojalá lo del espejo con lo cual yo voy a hacer así me he creado una casa monísima por cierto sea un loft pero bueno vamos a salir al menú principal porque hoy tengo dos expansiones nuevas que son la de isleños y una que ponía cake que creo que era que pues cosas voy a cargar partida vamos a hacer una partida nueva ponte en tweets es que no tengo la aplicación ni nada para hacerlo me lo estoy inventando vale esto no debería porque después es peor vamos a hacer una chica transmitís con la de atrás qué bueno no voy a hacer una chica es que no no voy a hacer una chica guapísima talento trabajadorísima hay que se le pone el filtro a ver la gente que mañana tenga examen que cierre esto y que se ponga a estudiar voy a hacerle los ojos azules porque me gustan unos labios súper gordos o sea exageradamente gordos espera vale y un pelirroja venga cabello largo no hay cabellos nuevos tío aún por dios me encanta que la voy a hacer isleña vale ahora le cambio la cara ahora no me hago 10 tus ojos son más bonitos de verdad que cara más dura tenéis lo que no me gusta dios que no bueno no sé si no me gusta o es que no sé hacerlo pero bueno que más da no hemos venido a jugar y ya está me gusta como la barbilla así muy marcada es que tiene por qué le pasa en las mejillas bueno y voy a cambiar la forma de los ojos porque no me gusta a ver ah bueno estos no no así las cejas me gustan más grandes os está gustando que dice digo que no me va el insta como que no te va el insta no lo entiendo y que ya haces en instagram es esto últimamente que no que lo que digo que quiero la cara fina y no tiene la cara fina coño que diga coño que diga ah vale tiene carita de traumada une a diego es que no sé si está haciendo cosas interesantes con su vida ahora mismo sabes qué dice es que es que imagínate que Diego está con sus cosas de persona adulta no como yo tampoco es plan no bua me flip bua bua escúchame qué es esto no soy yo ni tampoco se va a ver es alguien random muy bonito no nos vamos a vivir a una isla con lo cual yo creo que todo el día así todo el día así y con chanclas eso no es pero de este color no así no no qué outfit es ese que se va a vivir a una isla Mónica en Las Vegas no sé cómo de fiesta en una isla no creo que vaya mucho pero uff no sé es que me pongo nerviosa cuando estáis mirando porque estáis viendo creo que lo tienes quitado Samantha que tengo quitado el qué Diego no te entiendo quitado el qué pero no me va ¿eh? alguien me puede decir qué ha dicho porque estáis hablando y creo que no he leído todo lo que ha dicho el de para un ah para meterme tío es que soy súper rubia ¿y cómo se pone? dios mío pero ¿qué tal estás? muy bien ¿y tú? yo estupendamente aquí no me iba no me iba no me iba lo de para meterme y te estaba diciendo no me va lo tienes quitado entendía que no te funcionaba el instagram no el instagram se me ha funcionado por suerte aún no se me ha caído vale vale ¿qué estás haciendo? jugar a los sims me he creado una pava jugar a los sims yo juego a los sims un montón ¿dónde estás? estás haciendo cosas ¿verdad? es que lo he dicho y yo estás haciendo cosas de persona adulta estoy haciendo cosas de persona ocupada ¿tienes Samantha? claro si es que me lo tenía hola Samantha no hables hola me lo tenía pues nada uy que tiene gente más tonta bueno Samantha ¿qué? luego hablamos venía a decirte hola adiós un besito este chaval me ha mareado y no ya y no sé ni qué le estoy poniendo a la pava esta a ver si le pongo tatuajes o qué esto es too much ¿no? pensad que esto es para una fiesta en plan elegante ¿vale? ya para eso entra digo yo para eso entras para saludar no tenía ningún sentido en fin nada eh muy majo tú es majísimo eh de verdad o sea es súper simpático súper listo le voy a dejar este y ahora después le pongo tatus ¿qué opináis? ay no bello corporal no quiero ponerle bueno no 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 sé me da igual vale pero tatuajes tatuajes aquí o la 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 voy a petar como a su dueña o sea yo no no que es esto y en el pie esto jajaja Ponle tatuajes. ¿Cuántos tatuajes tienes ahora? Tengo 32. Que el otro día me hice 4. Y ya está, venga, tampoco vamos a pasarlos. Vale, pero gírate, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta para hacer deporte. Los tatuajes siempre son un sí. 32, sí, 32. ¿Qué opináis? Hay gente que no está nada contento. Y este es mi querido padre. Pero al final mi cuerpo es mío. Esto es para dormir. Es un pijama de toda la vida, ¿no? Pero está en una isla. No, no. Sí, venga, así es que al final da igual. 32 y yo con los tatuajes que tenían en los paquetes de Grefusa. Que yo tengo 11 y esperan a que aumente. Pues claro que sí. Mira, Mayo. Parell o imparts, això és la cosa més absurda que hi ha en el món. Te vull dir que en serio. Tatu son tatus. O sea, 1, 2, 3, 25, 1020. Eso solo les diu la gent que no té casi tatus. No, es que tiene que ser par. Es mentira. Es mentira. ¿Vale? Ya estamos. Ay, me encanta este conjunto. Oh, que hay pareja. Os inspiras, pida. Qué guay. Ala, hay un montón de bikinis. ¿Me podré bañar en la playa? Guau. Me gusta muchísimo. Hombre, evidentemente le voy a poner dos cocos, ¿eh? ¿No tienes todos los juegos de los Sims 4? ¿Qué? ¿Cómo que todos? Ah, sí. Todos no los puedo tener, tú. Que son muchísimos. Ah, que los puede comprar piratas. Pero eso está feo. Hombre, no. Eso no se hace. Buah. Es que sí. Sí. Nena. Eres guapísima. Pero en una isla, en teoría, no hace frío, ¿no? ¿O qué? No sé. La voy a poner así por ponerle algo. Porque en teoría, en teoría, en la isla... Ah, ¿cómo le ponemos? Decidme un nombre. Venga. Yo la próxima... Tienes que probar el mood de tragedia de la vida. Es que yo no sé cómo se ponen los moods esos, tío. Yo siempre he sido muy tradicional. Estoy súper resfriada, tío. No sé si lo habéis notado. Nena, eres guapísima. Es que es guapísima. Chloe. Me gusta... Ariel. Claro que sí, chicas. Ariel... ¿Y cómo era el apellido de Ariel? Ariel Eric. ¿Ariel sirena? No, no. Ya está. Hemos decidido Ariel. Vale. Ariel... ¿Qué más? Ariel nena. Muy bien, Juan. Gracias. Ariel nena. Y... Mírala. Buah, decidme que no tiene rollazo la tía esta. Decídmelo. Por favor. Ariel Amaru, qué hijo de puta. Buah. Aleatorio no le voy a dar. No, no, no. Yo no... A mí no me gustan las cosas aleatorias. Ya lo he dicho. Estoy aquí. Vale. Lo voy a dejar así. Evidentemente quiero que sea verano. Y... Vamos a verlo en una casa. Pero una casa chula, chula. Buah. Sí, 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 sí. Vamos a vivir aquí. O sea, ¿no? Sulani. Un archipiélago de Sulani invita a todo el mundo a una vida de océanos azules y vecinos cordiales. Sus principales islas albergan distintos estilos de vida. Evidentemente vamos a vivir aquí. Ay, que no tengo pasta, tío. Me cago en la marsala. Ya, pero es que no tengo dinero. O sí tengo dinero para esto. Ah, sí, sí, tengo. Pero si es una chabola, tío. Yo no quiero una chabola. Es que... Es... Todo lo otro lo tengo que... Buah, ya tengo casa. Y sin amueblar, porque la quiero amueblar yo. ¿Vale? Joder. Mis uñas, pues esto, mira. ¿Os gustan? Vale, voy a hacer el Modern Lode. Porque una es pobre para siempre. Modern Lode. Modern Lode. Modern Lode. Vamos a ver qué acabamos de comprar. Perdón. Perdón. Y me puedo bañar. ¡Ostras, que me puedo bañar! Bueno, da igual. Bueno, a ver. Tampoco es muy bonito. Ni muy grande. Solo tiene una planta. Pero, oye, mira dónde estamos. Estamos al lado del mar. Al lado del mar, no. O sea, que si subo un poco la marea, me ahogo. Vale. Lo primero que voy a hacer es cambiar el suelo. Pintar las paredes. Y a lo mejor lo hago loft. Todo. No sé. Joder. Perdón, estoy fatal. Estoy flipando con que se pueda bañar. Porque es la primera expansión que tengo en que se pueda bañar en el mar, tías. Normalmente en el mar no te puedes bañar. ¿Eh? ¿Listas? Que sois todas muy listas. Vale. Lo veis bien así, ¿eh? Ahora no os estoy leyendo porque voy a empezar a construir. Vale. Claro, ¿dónde hago...? Es que, ¿qué es esto, tío? ¿Esto es la puerta? O sea, ¿no tengo puerta? ¿Qué es eso? Esto no es para vivir. No tengo puerta. ¿O es cristal? ¿Lo estáis viendo? O sea, ¿alguien entiende esto? Y cuando vaya a jugar, acuérdate de coger flotadores y toallas. Menos mal que me lo has dicho. Porque si no, ¿qué pasa? Que se me mueren. Pero, tío, esto lo voy a cambiar, hombre, no. Ah, que es una ventana. Pero, ¿cómo no voy a tener cristal? La puerta es esto. Y esto espero que sea madera y pero tenga cristal. De batería. Voy a poner carga. ¡Vale! 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 Esparrato, arquitecte, decorador, obrers... No, hombre, no. Eso es un momento. ¿Qué es esto? Que me ha salido aquí en Multicomos. Ya no sabía ni que esto podía pasar. Bueno, lo que os decía. Que... Espera que pongo a cargar el móvil. Ya sé que me tengo que poner... Me tengo que poner... Si me pongo ratón... O sea, para instalarme el ratón necesito... No sé qué, el USB. Y aquí en el Mac no hay USB. Sí que es de verdad. Que recuerda la casa de Novita de Doraemon. Porque como que... Por esto y tal... ¿Esta qué hace ahí a rodilla? La tía loca, tío. Es que... Creo que voy a hacer aquí la cocina. Mira, voy a empezar a hacer la cocina. Buah, hay un montón de cosas nuevas. ¡Guau! ¡Qué fantasía! Y quiero que tenga todo como colores súper claros. Sé que luego es un coñazo para... Para limpiar. Pero no os podéis ni imaginar lo que me gustan. Los colores claros en las casas, tío. Y voy a poner más luz, ¿eh? No me gusta esa ventana. De momento, no voy a poner el MoveObjects porque... No, de momento no. Porque si no se me... Se me buguea. Se me bugueó el otro día. Y no me gustó, tío. Y todavía lo tengo bugueado, ¿sabes? Por mucho que le dé... No... No se me recupera del todo, tío. Yo me voy a lo más caro siempre. Espera. No sé si me entendéis. El otro día subí una historia con que se me había bugueado el juego y se me había quedado a medio... Es que, digo que sí, tío. Una paranoia. Y no me gustó nada. Oh, qué grande. Pensaba que era más pequeño. No, no. Sam, ¿me puedes abrir luego por privado? Sí, después te abro por privado. No te preocupes. O sea, ábreme tú y yo sí, eso te leo. Acuérdate de los elementos de playa. Sí, sí, sí. Sam, te le das a una encimera y le das a la herramienta y te sale una encimera que hace esquina. ¿Cómo? Pero a la encimera esta, dices. O a la encimera que ya está puesta. ¿Eh? No entiendo. ¿Me lo puedes explicar? ¿Otra vez? Ahora os digo los packs de expansión que tengo, pero la verdad es que tengo un montón. Últimamente estoy jugando mucho y... Y es que había rebajas, tío. Al 55%. Me ha salido esta expansión por 16 euros. Normalmente está a 40, tío. Dale a los colores. Espérate, porque ahora ya no sé... Bueno, espera, espera, espera. Espera, ¿eh? Es que a veces se me olvida que sé un montón de cosas. Vale. Dale a los colores. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Acabo de descubrir esto. Ostras. No me lo puedo creer. Claro, por eso no entendía yo cómo la gente hacía esas cosas tan chulas. Buah, qué pasada, tío. Claro. Así sí. Vale, vale. Y... No entiendo. Espera, espera. O sea... Tiene que hacer esquina y tengo que poner el moveobject para que quede bien. No lo entiendo. ¿Me entendéis vosotras? Samantha, es que me encanta. Ala, una cosa nueva que has aprendido. Buah, es que soy tan personaje como no podía saber... Ah, amigo. Amigo. Aquí no empezamos a entendernos. A ver, a ver. Es que no nos estamos entendiendo. Vale, lo estoy haciendo fatal. Os estáis riendo un montón de mí, ¿no? Vale, vale, vale. Vale. Yo creo que en esta vida a veces no hace falta tanto. Oh, qué chulo. Oh, por favor, me encanta esto. Hola. Vale, vale. Jo, chicas. Gracias por enseñarme tantas cosas. Vale. ¿Cómo que me puedo hacer sirena? Eso ahí no juguéis, ¿eh? No me mintáis. ¿Me puedo hacer sirena? Sí, es verdad. ¿Me puedo hacer sirena? ¿En esta expansión me puedo hacer sirena? Confirmadme eso, por favor. Confirmadme eso, por favor. Confirmadme eso. Le voy a dejar paredes porque esto es el baño. Tendré que ponerle paredes al baño, ¿no? No sé, digo yo. No sé, ¿eh? ¿Qué opináis? Confirmadme lo de las sirenas. ¿Cómo que me puedo hacer sirena? ¿Cómo que me puedo hacer sirena? ¿Cómo que me puedo hacer sirena? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Cómo que me voy a poder hacer sirena, tío? No me cabe en ningún sitio Move Objects. Un momento, voy a hacer el troco. Ya, no puedo más. No puedo más. A ver. Vale, vale. Esto es too much. Ya lo sé. Pero tenía que probarlo. Vale, vale. Esto es una fantasía, ¿eh, chicos? Y chicas. Y mujeres y mujeres. Es que no es el mismo color. Me da toco. Así que no voy a poner nada. Lo único que voy a hacer será decorar. Le voy a poner una islita, pero tampoco muy grande. Porque ahora, ¿dónde hago el... El salón lo voy a hacer aquí, creo. Es que no sé, ¿eh? No sé. ¿Qué hago? ¿Dónde hago el salón? Lo primero que voy a hacer será destruir esto. ¿Cómo? No hay nada que eliminar. ¿Ves? ¿Qué? ¿Por qué no me deja? He dicho mujeres y mujeres. Sam, si tocas el agua te conviertes en sirena. Me estáis vacilando. Me estáis vacilando. Pues nada, a vacilar. ¿Cómo que no me deja... ¿Los cimientos de este tipo requieren una habitación? Perdón. ¿Cómo? ¿Qué? O sea, ¿que puedo destruir todo menos esto? ¿Qué está pasando? Tócalo un plan con el ratón, sino el martillo. ¿Para qué? Sustituir semimuro. Quitar pared. Gracias. A veces se me va la clapa, ¿no? ¿Sabes cómo se gana dinero? Trabajando duro. Y lo que voy a hacer ahora es subirlo... No, me he equivocado. Esperad. ¿Vale? Que me estáis liando. ¿Vale? No. Entonces, con lo cual, estáis respondiéndome. Con tres frases de mierda. Sabiendo que lo has hecho tú mal, que no he sido yo, que has sido tú, pedazo de impétil. ¿Vale? Que si me sé el audio de Laura Scanes de memoria. Evidentemente. Pero la quiero... ¿Cómo la quiero? Clarita. Uy. Coño. Perdón, ¿eh, chicas? Esa... ¿Qué opináis? Está bonito, ¿no? ¿O qué? Y ahí la habitación. Ahora le cambio... El piso. Porque me gusta más claro. Me gusta... Las casas me gustan súper claras. O sea, en plan, todo muy clarito. Y mucha luz. ¿Qué haces, David? Y Martín, que me estoy ahogando. Pues estoy jugando a los sims. Yo la que me sé es desde crear sim. O sea, ni con un palo. Exactamente. Martín, es que aquí han pasado cosas. Es que, claro, la gente no lo sabe. El color de la paleta es bastante feo. Dejadme un momento. Estaba con la cocina y me habéis liado para que cambie el dormitorio. Es que... Dejadme terminar el dormitorio. En la cocina. Voy a hacer una pequeña isla. Eh... A ver. Chicos y chicas. No sé cómo hacerla. ¿Cómo la hago? Más grande, más pequeña. Buah. Es que, ¿qué es esto? Yo no sabía que esto se podía hacer, tío. Estoy pensando... En que sea así. No más grande, ¿no? ¿O qué? Porque más grande es demasiado, ¿no? ¿O cómo lo veis? Así. Pero, Sam, que nos echas la culpa. Que no nos echas la culpa de nada. Así, sí que os he echado la culpa. Os he echado... Perdón, eh. Se me había olvidado. Eh... Muy mona que está. Y ahora lo que... A mí lo que me gusta ahora... A mí me gusta ir por... ¡Uuuh! ¿Cuántas cosas nuevas? Dos taburetes. Porque aquí no va a vivir solo una persona. De vez en cuando se va a traer alguno, chica o chico a dormir y a hacer cosas que hacen las personas adultas. Pero tampoco mucho, ¿eh? Eh... Guau, 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 guau. La de cosas que hay nuevas, tío. ¡Uuuh! ¡Qué pa... ¡Uuuh! Buah, tías. Me está gustando muchísimo esta expansión. Me está gustando especialmente, digamos, ¿no? Me está gustando mucho. Buah, cada día me gusta más jugar a los sims. Eh... Si veis que hago cosas más difíciles de lo que son es porque no lo sé de otra manera. Voy a limpiar esto. ¡Oh! Decídmelo cómo lo tengo que hacer. Yo... Esta es la expansión isleños. Dale a la G y se quitan las cuadrículas del suelo. ¡Buah! Madre mía, ¿cómo sabéis todo eso? Esta es la isleta que iba a colocar, sí. Eh... Voy a colocar el... el grifo. El grifo. Claro, me falta todo, tío. Es que no he puesto nada. Cocina de gas estándar. Voy a poner todo porque es que no me habéis dejado nada. Cómo me mareáis diciéndome ¡Eh! Falta esto, falta aquello. Pues yo me lío. Vale. Ahora los tambores. ¡Ay, mierda! Vale. Vale. ¿Eso es Sims? Sí, son los Sims. Estamos jugando a los Sims. Pon un antihumo que luego quemas la casa. Vale. Claro. Por eso se me quema la casa. porque no hay antihumo. Yo pensaba que eso no servía para nada y resulta que sí. Ahora lo entiendo todo. No me gusta nada esa ventana y la voy a quitar porque me parece súper pequeña. Así que voy a buscar una ventana nueva. ¡Ostras! Es chulísima. Es súper pequeña. ¡Qué mierda! Voy a poner mentanales en plan quiero que sea que esté todo abierto, ¿sabes? Que haya mucha luz. Así está guapo o no está guapo. Pero el juego base ¿cuánto dura de tiempo? El juego base es infinito. Tú tienes que estar jugando. Tú juegas el tiempo que te dé la gana jugar. No es un juego que tenga tiempo. Lo que pasa es que el juego base como la palabra indica pues es muy básico. ¿Vale? Es basiquísimo. Está muy bien pero no pones el grifo en la ventana y la vitra la pones donde el grifo así espera, espera que se me así lo del humo no molesta. Jolín es que está la razón del mundo. A veces yo voy a voy a mi bola claro es que así es mucho mejor claro 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 tienes razón muchas gracias hay protector solar no me lo puedo creer no me lo puedo creer horno el horno está aquí ¿vale? para que lo sepáis luego a mí en la cocina me gusta que haya un cuenco de fruta en mi casa hay un cuenquito de fruta porque yo como bastante fruta o sea bastante le voy a poner aquí me encantan las flores o sea locura que a mí me flipan me flipan las plantas la que tengo por cierto me preguntáis mucho evidentemente está a punto de fallecer porque el horno siempre bajo de la vitro joder vaya toks yo creía que vos yo tenía toks pero vosotras sois peor ah calla que me falta la me falta el la vitrocerámica hay la esto el lavavajillas eso una cafetera fuente de cava esta fuente sirve para preparar cava una bebida popular social puede empeñarse con fines ceremoniales o informales lo voy a poner porque aparte es bonito vale puesto de cafetería menú del día se levanta la alarma de incendios que no vienen los bomberos que sí que ya pongo la alarma de incendio eso os juro que no se me olvida nunca pero justo hoy no he estado atenta vale no sé dónde voy a poner no sé dónde voy a poner bueno voy a hacer el baño de momento el suelo me horroriza no puede ser más tío el suelo del baño ese dejadme ¿vale? no me digáis nada confiad en el proceso confiad en el proceso confiad en el proceso microondas y cafetera espérate un momento porque no me gusta que tengan cafetera ¿vale? no me gusta que tengan cafetera porque se ponen muy nerviosos y no duermen y se toman cafés cuando a ellos les da la gana ¿qué es esto? bueno no me gusta que tengan cafetera los sims porque se alteran y a mí me pone muy nerviosa que se alteren porque a mí no me gusta alterarme a mí soy una persona que esperad eh no me juzguéis confiad en el proceso ¿cómo se va a acabar? pero bueno si dices que confiamos confiamos confiad en el proceso eh confiad eh un momento que yo estoy investigando de momento lo que menos me gusta son los los retretes porque son como muy feos retrete trono parlanchín pues mira no 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 eh son muy feos y normalmente no me cuadran con lo que yo quiero poner confiad confiad en el proceso vale oh que bonito pero yo quiero uno normal por favor por favor un momento eh por favor que os veo venir os veo venir y no me está gustando nada vale confiad bueno bueno o no porque yo no estoy cruciando mucho porque no no sé no sé no sé ¿qué es esto? mira a ver si lo ponen más grande madre de estoy probando eso no se va a quedar ahí tranquilidad solo estoy probando espérate un momento que estoy probando solo esperaros que ahora cambio el suelo un momento podéis opinar pero no me no me agobiéis no me agobiéis porque yo me agobio mucho si me agobiáis ahora cambio el suelo a mí tampoco me gusta ¿sabes qué pasa? el suelo va a ir blanco también al final creo creo yo creo es que así me parece más feo todavía tío así no ¿de qué color pongo el suelo tías? imagínate me dar borracha ahí pues ¿qué quieres? pues si le das a la T puedes cambiar la vista hacia arriba madre mía de cosas que estoy descubriendo últimamente con ustedes estoy probando ¿vale? solo pruebo no sé tío no sé qué ponerle es que yo quiero un suelo liso ¿me entendéis? hay azulejos eso quedará bien mosaicos porfa no sé de qué estás hablando con lo de los mosaicos hay azulejos sí hay azulejos así así sí ¿no? este sí es o no es que a mí me gustan los baños oscuros pero el resto de la casa claro un color clarito pero ¿qué coño os pasa con los colores claros? a mí no me gustan los colores claros para los baños no sé decorar ¿vale? es algo que cuanto antes lo sepáis me cuesta mucho así de clarito pero ¿qué es un mosaico? ¿qué es un mosaico? ¿puedes hacer los objetos más grandes o más pequeños si le das ah sí eso lo sé falta la bañera la bañera está aquí mirad ¿sabéis qué os digo? que voy a cambiar la bañera y voy a poner una ducha porque se entretiene mucho en la bañera ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿tan chulo? esto es para afuera ¿no? ducha exterior ¿dentro o fuera? ah pues la voy a dejar dentro ¿no os gusta? lo que no me gusta es la alfombra me estáis liando con que ponga una alfombra y es que hay cosas tan bonitas mirad qué chuli que ya le he quitado la alfombra qué pesada la bañera no siempre es mejor ¿vale? cuanto antes lo sepamos mejor la ducha está en mitad de la ventana ¿eso qué más da? aquí no te ve nadie mira si da el mal eso no pasa nada vale siguiente cosa esa alfombra mejor fuera así que no voy a quitar la alfombra que me gusta le quiero poner algún mueblecito pues para que tenga sus cosas porque pero es que es muy grande ¿no? ¿o qué opináis? uy es que no 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 es que aquí así queda muy minimalista pero es que este este baño no es real porque es el único baño rollo de color no tiene lavadoras no los sims no lavan la ropa ya es lo que me faltaba que que lavaran la ropa le voy a poner algún mueble ah sí protector solar le tengo que poner he visto que le tengo que ponerle aquí protector solar qué pireza le voy a poner una toalla para que se seque el cuerpo ¿de qué color? negra ¿por qué me sale la ventana ahora de repente? vale hay lavadoras pero en una expansión el baño pegado a la cocina pues qué quieres no tengo más sitio uy cómo estamos lo que no sé es dónde voy a poner el salón porque bueno voy a centrarme voy a hacer la habitación es que claro es que todo lo que veo nuevo lo quiero todo lo nuevo lo quiero veo algo nuevo me lo quiero aunque no pegue nada con lo que tengo hecho ya me lo quiero sea lo que sea no pasa nada me lo quedo todo veo una lámpara que me gusta pero no pega absolutamente la quiero y dejadme que estoy no hay salón no no hay salón a ver yo que tú dejaría la casa y me centraría en hacer algo con el sim porque esto no sale bien y la terracita para fumar ahora ahora la pongo mal está súper mal distribuido yo ahí no entro borracha Sam pero por qué qué más os da en la bañera puedes tomarte relajarte pero cómo si tengo el mar al lado o sea más relajante que eso Sam lo que has puesto en la bañera es un mosaico no sé ah un vinilo decís ah sí sí ya lo sé ya lo sé ya lo sabía es que quiero ser quiero vivir en la isla de Mako permanentemente ¿hola? no sé estamos todos muy nerviosos psicológicamente esto nos ha afectado a todos dejadme eh no me digáis nada es lo que acabo de leer lo único que ha quedado bien es la cocina y porque se ha fijado en nosotras perdón la cocina la he hecho yo sola sin nada de nadie y dejadme de verdad es que no confiáis nada en mí tío esto es un proceso que de ensayo error qué mierda de plantas ¿no? quiero poner una plantita o algo para que quede solo me gusta la cocina a ver que estamos en una isla tiene que ser todo salseante a mí la cocina me gusta clara porque porque me gusta y ya está y como es mi casa pues os calláis y ya está ¿vale? y si queréis otra casa pues os la hacéis vosotros me voy a poner la crema solar aquí que no se me olvide conjunto de rocas embarcación naufragada andanzas acuáticas hostia tú pero esto es gigante ¿y dónde la pongo? ah pues la voy a dejar aquí total cuesta 100 euros unos 100 simoleones ahí por favor todo lo que veo nuevo como os he dicho me lo compro qué cuadro de persona de verdad y nada que ya está y voy a poner un espejo porque a mí me gusta tener espejos yo en casa tengo como mil y y ya está y me vais a dejar en paz para siempre porque no me gusta que me digáis lo que tengo que hacer ay qué horror no, no de verdad es que cosa es que os lo he dicho cosa que veo nueva cosa que me compro y si pongo aquí esto ¿qué opináis? pon luces en el baño el cuarto parece el cuarto de mi abuela para siempre no hombre solo en el juego digo a ver es que dejadme un rato bueno voy a hacer el salón Samantha esos colores son feísimos perdona pero qué quieres tía mira la casa como es es que mira la casa como es es que qué quieres tío es precioso pues yo creo que pega ay madre mía yo creo que pega y los colores no son feos vale mira pega o no pega la cocina es una habitación antigua bueno pues hala vamos a quitarlo todo vamos a hacerla moderna vamos a hacerla moderna vale vamos a hacerla moderna porque queréis una habitación moderna pues vais a tener una habitación del futuro una habitación donde todavía no ha dormido nadie ni va a dormir una habitación que no existe una habitación futurista y vais a decir es que eso es demasiado moderno vale pues juguemos de momento mira que moderno es que ves como no pega es que ves como no pega eh que estáis diciendo que estáis diciendo con la casa pega mucho me estáis rayando claro que me estreso si no paráis de criticar todo lo que hago si ya sabéis que a mi me da me da fatal se me da puto fatal pero es que ah mira esta cama es bonita pero a mi me gustan los colores mira esto es bonito super moderno no no es moderno pero no voy a hacerla moderna voy a hacer lo que me da la gama estoy harta ya de ir detrás de la gente y hacer lo que ellos quieran es que es que ¿sabéis qué hago yo? y hay camas normales coge uno joder voy a no os gusta nada tío es que yo soy una cutre hay camas normales una cama normal para ti ¿qué es? esto pero es que yo la quiero clara porque no me gusta la colcha la cama me gusta pero la colcha no ¿sabéis lo que te quiero decir? esto esto es normal llevas haciendo lo que te da la gana todo este tiempo y eso que las mesillas necesitamos cosas sereniles a ver si no me dejáis crear yo ya tendría la casa hecha pero no 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 me estáis dejando crear a gusto es que esto es de niña de dos años mira una hippie vamos a hacer una habitación de hippie ¿vale? la habitación que tendría Maya Allen vamos a hacerlo y os calláis no os voy ni a leer así que por favor os pido voy a quitarle el bolso quiero molestar a mis vecinos ahora la culpa es nuestra pero cambia la colcha pero que me cago en la mar que las colchas las colchas que hay son feas las colchas que hay son feas no son bonitas ¿vale? y esta esta me gusta voy a dejar esta me digáis lo que me digáis os prometo que no voy a cambiarla y voy a hacerlo todo súper minimalista para que no os quejéis una aquí una aquí la luz voy a hacer una fricada que vi el otro día en un vídeo de una youtuber esto es largo no esto es corto y me tenéis harta no me pidáis nada más nunca no me he dejado ¿qué pasa? ¿cómo puedo poner esto para saber lo que quiero hacer? qué mal no no me ha salido bien la jugada todo va bien pero me siento regular tiene una pinta tiene una pinta de hacer más ruido la cama esa que mata sube las paredes claro sí, sí tienes razón joder es que parezco nueva no no sé hacerlo es que la tengo muy baja o sea he subido bueno ya me entendéis es que es feísimo entonces os estaba tomando el pelo y esto esto es mono lo voy a dejar porque soy una sirena y las sirenas necesitan de estas cosas dejadme no voy a haceros caso no voy a hacer caso nada de lo que me digáis esta vez es de verdad yo voy a hacer mis cosas que creo que es lo que es correcto y lo que está bien estas fetas todas las diseñas mira o me da igual lo que me digáis voy a hacer lo que me dé la gana no me importa 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 es que no sé por favor parece que lleva la antifac en los ojos que lo me da igual que no, que no dejadme me voy a hacer más directos actuando a los sims porque esto va a ser el fin de nuestra amistad no estoy poniendo cosas raras en las misinas es crema solar de verdad de verdad de verdad es que puede ser más grande yo creo que no ¿dónde pongo esto tío? voy a dejar esto y dejadme no digáis nada no quiero oír diura palabra ¿dónde hay flores? antes he visto un jarrón me meo me meo conmigo misma me meo conmigo misma que lo sé yo en la habitación un jarrón con una florecilla mira ves ya está ahora el salón que por cierto no sé dónde va a ir pero bueno no pasa nada no pasa nada se asume ¿qué pasa? mira Inés ahí voy a meter aquí a mí me di la gana porque sí soy una chavala simpaticísima y chulísima ¿vale? y a los tíos les da igual las tías igual me cuesta conseguirlas pero te digo yo que a los tíos no les importa la cama en la que estés te lo digo así estancia abierta ¿cómo se hace eso? no sé de qué estás hablando blanca no queda bien ¿cómo que no queda bien? sí que claro que queda bien ¿ese baño has hecho? es precioso la verdad es que es un cuadro pero bueno mira de momento lo voy a quitar esto esto y voy a hacer un baño normal y me lo voy a copiar de habitaciones de estas que ya están prefabricadas ay mirad qué mono claro es que así sí así sí me voy a copiar cosas claro es que no lo estamos pensando nada bien porque si lo pensáramos un poco pues lo habríamos hecho mejor y ya está que espérate que ahora quito el espejo uff me estáis agobiando me estáis agobiando un montón